Al templo, Lu, al templo, al carnaval. Qué nervios verlo. Al teatro de verano, Nadia, ¿cómo andás? Volvemos contigo. Muchas gracias. Bueno, acá estoy, en el teatro de verano, que lo abrieron específicamente para que podamos entrar y hacer el móvil. Acá en Desayunos Informales vamos a hablar un poquito del carnaval de las promesas. Ya vamos a mostrarles un poco cómo está, cómo quedó el teatro de verano. Los que todavía no vinieron como yo, que es la primera vez que vine después de la remodelación, la verdad que entré y me quedé sorprendida. Ya les vamos a mostrar un poquito más ahora, en un ratito, cómo quedaron, por ejemplo, las butacas acá de la Platea Baja. Espectaculares. Pero yo voy a saludar a Freddy Morillas y a Sol Morillas, que es su hija. Ellos son, bueno, el director responsable de La Murga, La Descocada, y Sol, la directora escénica. Así que ya los voy a saludar. Bienvenidos a Desayunos. ¿Cómo andan? Todo bien. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, antes de hablar un poquito de cómo vienen viviendo la previa, porque ya La Descocada se presenta de nuevo mañana, te quería preguntar, Freddy, algo más general del concurso. Contanos un poco si tiene alguna novedad de este año. Bueno, viene todo bien, por suerte. En la primera rueda llovieron un par de días, lo cual nos puso un poco nerviosos con respecto a los años anteriores, que no llovía prácticamente, pero viene bien y todos disfruten. Gracias a Dios. Bueno, me decías que La Descocada ya tuvo la primera pasada. ¿Cuántas son en la categoría esta del Carnaval de las Promesas? ¿Son dos? Son dos pasadas. Una primera rueda y luego la segunda rueda que finaliza, si no llueve, el 10 de enero, que sería la noche de fallos. Muy bien, y bueno, ¿y cómo se vive toda la previa? Le voy a preguntar acá a la directora escénica de La Murga, ¿cómo es todo las horas previas? Porque ya mañana están de vuelta acá en el escenario. Sí, mañana ya de vuelta, mucho nervio, mucho disfrute también en el club, cuando nos juntamos antes, nos juntamos mucho antes a maquillarnos, y se respira ansiedad, pero también mucho disfrute, juegan al pool, juegan al ping-pong, juegan a las cartas, y así se va pasando el rato hasta que toca subirnos al ómnibus, que también es otro ritual que tenemos todos nosotros. ¿Y qué? Tirame, yo sé que, por ejemplo, si tienen cábalas no se pueden develar, pero tirame ahí algo de los rituales, que sí se puede, no sé. No, nosotros siempre vamos cantando cosas de años anteriores, y después cantando canciones de las que hay hoy en día también, siempre el nerviosismo hace que estés haciendo algo todo el tiempo, y después, bueno, algo así como una cábala es entrar con el pie derecho al teatro de verano, pero sí, se hace todos los años, es algo que seguimos haciendo. ¿Siempre hay cositas para ajustar? Por ejemplo, ustedes ya se presentaron una vez, pero los ensayos siguen, me decías que ensayan hoy, ensayan también mañana que se presentan. Ensayamos ayer y ensayamos hoy también. ¿Y hay cositas para ajustar para que el jurado esté ahí, si tiene que corregir algo en el puntaje? Por lo general se ensaya un poco más cosas de las que se van a presentar en la primera rueda, y si luego vemos que hay tiempo como para ponerlas, se va a hacer, y bueno, ayer ya lo ensayamos y hoy nuevamente, y ahí veremos los tiempos como andamos, y bueno, va a salir todo bien. Te quería preguntar a Sol, Sol, ¿vos cuántos años tenés? 18. 18. ¿Este es el último año que podés participar del Carnaval de las Promesas? Sí, sí, es el último año, salgo desde los 9 en la misma murga, entonces es complicado y es todo un momento que nunca viví, hoy es mi último ensayo, mañana es mi última subida, así que está, todo es muy complicado, pero lo estoy disfrutando y lo estoy viviendo muy feliz. Y me imagino que también debe ser emocionante para vos, y lo debes de estar viviendo de forma especial. Sí, por supuesto, aparte lo vivimos muy de adentro, yo subo con mi hermano, también sale a la murga, mi papá que es el director, entonces es una despedida como para todos, y sí, lo estoy viviendo muy feliz. Le quería preguntar a Freddy, porque bueno, Carnaval de las Promesas, hay muchos niños, adolescentes, ¿cómo se hace por parte de ustedes, los adultos responsables, para convertir este espacio en un ambiente de cuidado y seguro? Bueno, ya hace un par de años que se hace una serie de talleres con organizaciones como El Paso, UNICEF, la Intendencia tiene acá mismo en el Teatro de Verano un punto violeta, que ante cualquier situación, gurises, gurisas pueden ir a denunciar, a hablar con ellas, ellas están todas las noches acá, y también van a los ensayos, están muy pendientes de todo, y bueno, directores, directoras nuevos que quieren participar, pasan una serie de talleres, de psicólogas, psicólogas, entonces está bastante cuidado, y bueno, se intenta, por lo menos que sea todo, todo disfrute, nada más que eso. ¿Cómo ves vos estos talleres que se han implementado? Sí, están muy buenos, nosotros, creo que ya nos visitaron dos veces en los ensayos en la Comisión de Género, y siempre muy amables, muy atentas, escuchando todo lo que dicen, tanto también, no solo nosotros, sino intentando escuchar bien a los chicos, a los más chiquitos, que a veces de una manera u otra también comunican lo que les pasa, pero muy entendido y muy cuidado todo, se nota que se está implementando, por lo menos en eso, se está incursionando. Freddy, te cambio de tema, ¿en el Carnaval de las Promesas también participan todas las categorías? Sí, al igual que el Carnaval Mayor, están revistas, parodistas, murgas, lugolos y humoristas, todas las categorías participan y son 35 conjuntos en total, con la cantidad aproximada de mil niños, niñas y adolescentes, así que es una movida grande y familiarmente también, obviamente. ¿Cómo viene acompañando el público? Bien, 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 mucho, obviamente cada conjunto que viene trae su familia, amigos, parientes, lo que sea, y la verdad que como hay cuatro y en algunas etapas cinco por noche, está muy bien de gente. Sí, obviamente, necesita un poco más de difusión, por algo agradecemos también esta entrevista, y bueno, invitamos que vengan todas las noches acá, a partir de las ocho y cuarto, y se ven cuatro espectáculos muy lindos, la verdad. Bueno, vamos a invitar, aprovechemos este móvil y convoquen gente para que vengan a ser de hinchada de la descocada. ¿A qué hora están mañana? Mañana estamos a las 23.30, acá en el Teatro Verano, pueden venir a ver los conjuntos anteriores, también acompañar, y luego nosotros hay otro conjunto más, así que se pueden quedar, y bueno, disfrutar de lo que va a ser una bajada de los planetas hacia el escenario, porque nuestro espectáculo se llama... Ahí va eso, contame un poquito. Nuestro espectáculo se llama Mur Galaxia, y bueno, nada, somos el universo en sí, mi personaje es Sol, como mi nombre, y bueno, nada, nos presentamos, damos una introducción, y hacemos una serie de cuplés, y bueno, terminamos con una canción final, y una despedida muy linda también, así que estamos muy contentos. Bueno, les deseo éxitos, que entren con el pie derecho al escenario, y que acompañe mucha gente, que la gente se sume a esta gran movida que se da acá en el Teatro de Verano. Bueno, muchísimas gracias, gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros nos despedimos desde acá del Teatro de Verano, no sé si vieron... Bueno, Lucía Rodríguez, ¿qué te genera ver este teatro así todo remodelado? ¿Acabas a estar? Ay, hiperventilo desde ahora. Dentro de poquito. Sí, sí. No es por meterte presión ni nada, pero... Escuchá. Voy a estrenar, voy a estar debutando. Pedile algunos piques a ellos de Murga, por favor. Ahora les pido piques y te digo, escúchame, para mí que desayunos tenemos que venir el primer día que vengan acá, primera fila. Sí, te tribuna a todos ahí. Por favor, hinchada. De hinchada. Sí, 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 los espero y los necesito. Acá vamos a... Yo voy a estar porque yo soy seguidora del carnaval, así que acá estaré. Qué bien. Qué lindo, quedó el teatro de verano. Qué hermoso. La verdad que quedó precioso. Bueno, yo me despido con estas imágenes acá que les deja el chiqui para que vean cómo quedó todo remodelado del teatro de verano y vuelvo mañana. Divino, Nadia, buena jornada. Disfrutad del día. Chau, chau. Gracias, hasta mañana.